Ya regresamos A su estación favorita Recuerde que estamos en Éxitos Roberto Martínez 97.6 ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso A su podcast creativo el día de hoy Tenemos un invitado de mierda Soy el primer invitado de mierda de creativo Hola, hola, ¿cómo están? Yo una vez conocí un güey Que conocía a un sujeto, que conocía a otro Que conocía a otro, 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 que conocía a otro Tienes razón, debo tener Más cuidado Si te haces adicto al porno, serías miserable Carlos Muñoz Es estúpido, es una persona Que posiblemente tiene una discapacidad Intelectual, es un hijo de puta Y el cabrón es un ladrón Personas que están viendo este clip Lleva sentado ahí cagando 10 minutos Ya límpiate, ya ponte a hacer cosas No vas a encontrar la solución en un clip de Facebook O en un clip de YouTube Por favor, ya levántate Ponte a hacer tus cosas Y pues mira, Roberto gana de que tú estés viendo esto Ya no consumas más clips Haz algo de tu vida Éxito ¿No te pasa a ti que a veces haces pendejadas? Pues sí Oigan, ya cambié mi ideología Ahora soy La gorda Perdón Vamos a dejar de hacernos pendejos El que está pendejo eres tú, güey Ah, tú no pendejo Me das asco, güey Pero Le das asco a las personas Pues bueno Ok, ya Tranquilo, güey No, 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 güey Pues es que también No importa, güey Que Dios te bendiga Ya me voy Todos nos hemos sentido mal Y lo importante es Abrazar el dolor de todos No pensar que tu dolor es más grande que el mío La verdad es que nos sacaron de contexto No, no, no